Vida de tu vida, en tu camino, en tu camino, siempre te diré adiós por ti. No sabía de rubro que era cantante, para que ella se está mitjando la vida. ¿Comprendo CD? Teniendo una cantante y una música. Antes de que te vayas. En concierto, Dina, ¿cómo sería la cosa? A ver, Mauri, yo me gusta la música. No, te vamos a suponer que usted es cantante. ¡Famosa! ¡Famosa! ¿Cómo diría la cosa? ¿En qué punto quedaría yo? A los leones me van a decir. ¿A los leones? No, pero la pregunta es, ¿en qué punto quedaría yo? ¿En qué punto? Quizás... Quizás que... ¿Cómo me llaman los choferes? No, los guardaespaldas de los famosos. ¿Guardaespaldas? ¿Entonces no sería los pozos? No, sería el guardaespaldas, Mauri. Usted no puede contratar otro por la espaldas por ahí. Y le envían darme de la mano. Obviamente, en directo me lo dijo. Allá va la grúa. Ya van a arreglar la calle, tal vez, Mauri. Usted no sabe, Mauri, que... Usted es el artista que se promueve cuando se casan, vea. Aguantí, no sé cómo decirlo. Pida de mi vida en tu camino. Crema y queso, Mauri. Yes. Siempre pediré a Dios por ti. ¿El qué? ¿Chocolate? ¿Sí? ¿Para qué lo quiere? Me quiere una bobosa. Súquelo con la mano. Para que salga de duda. Por este corazón que me dio tanto. Como usted no está mirando, yo me encargue de ponerle la comida. Listo. Listo. Eso es, Dina. Eso es así, ¿no? Yo ando buscando una cumbita. Mira. Esta comida la podemos comer todos los días, pero no hay que usar también. Porque hay algo más diferente. Démosle, dijo aquel. Pero esto es lo que comemos. Y voy a buscar una cumbita que tengo por acá. Que es la que pongo la crema cuando la abro, cuando la rompo. Qué feo cuando la abro, cuando la rompo. Cuando la ocupo, pues. Ajá. Así es de que... Una chamarujita, charamujita. Fíjate, Mauri, te voy a pedir un favor, por favor. Te voy a pedir un favor. Cuando vos te se vayas a cojar una charamujita. ¿Por qué no sos tan... tan amablemente y me llevas una a mí? Fíjate que te voy a contar un secreto. ¿Quién me quiere más? Ve. Tengo días de verte que agarras una crema, me voy a decir yo. Tengo días de verte que agarras charamujita y me dan... Y yo siempre estoy haciendo una cosa, ocupada en algo. Y yo siempre te veo que agarras la charamujita y digo yo. Ya voy a agarrar una, ya voy... Y nunca la agarro. Y yo te quiero pedir de favor que cada vez que te vayas a comer, a te empujar una charamujita y te acordes de mí. No. Y me la des. ¿Por qué? Porque miren, ahí están en la refri, gente. Pero ¿creen que me acuerdo? Nada. No me acuerdo, gente, por el amor de Dios. Y yo siempre pensando que Mauri me recuerde. Bueno, así es de que miren. Aquí alzo yo la cremita, gracias a Dios, que tenemos crema. Aquí cuando vienen las visitas uno saca la crema en una cucharadita y se le da, ¿verdad? Ahí está don Mauri comiendo su comidita. Gracias a Dios Padre Todopoderoso, que es el dueño y Señor que nos provee nuestros sagrados alimentos, gente. Ay, no me traje el queso. Si no fuera por nuestro Dios Padre, le aseguro que no. Así que aquí tiene don Mauri su comidita. ¿Sabes por qué yo estoy feliz? ¿Por qué? Yo voy a llegar la hora del segundo café que me tomo. Ay, yo esa vez que pensé rapiditín. ¿Qué? Ya va a venir un partido Real Madrid, dije yo. Ah, ahorita va a jugar Portugal. Ay, no, don Mauri, ¿cómo va a ser? Ay, no. No tengo cable. ¿Tiene cable? No me mira bien o me gusta. Ah, no te gusta, no se ve bien, va. Bueno. Entonces, sí, gente. Voy a hacerle aquí un poquitín. Un poquitín de comida para mi hijo también. Miren, al tener con arrocito, un puñito de arroz, un poquito de queso. ¿Qué más vida queremos, verdad usted en esta tierra? ¿Qué más le podemos pedir a Dios nosotros? Ahí tenemos la comidita. Están las tortillitas tostaditas por acá. Ahí están, el puñito de frijol. Le voy a poner aquí. ¿Qué más le podemos pedir nosotros a nuestro Dios Padre Todopoderoso? Miren. Y servido. No, pasamos un tiempo comida y vienen los otros, uno más, ¿qué falta? Y la pasamos, por lo que caiga. Lo importante aquí es que Dios, Mauri, no quiere un delvalle, Mauri. ¿Tengo un juguito, Mauri? ¿Quieres? No. Es malo el azúcar. Una vez al año, Mauri, le doy yo. Cuando quiera, denle una falta. Va, entonces, si te va a azucarar, que sea de la azucarada buena. Mira. Pacho, voy a dejar esto aquí. Lo voy a tapar. Miren, gente, les voy a contar. Ah, ya les conté el otro día, parece que aquí tenemos un pancito. Miren. Me voy a llevar este bolado, usted, para tapar la comida. Entonces, ¿quieren que te congoquen? Me sirve bien. Bueno, a ver. Tenemos pancito, miren. Tenemos pancito, que este pan, solo que venga a visita, les doy cafecito y les doy pan. Pero no todos los días tengo, no, de vez en cuando. Porque a mí no me gusta el pan, ni el café ni el chocolate. Me gustan con pan, me gustan así. Sí, con cremora. Y por aquí, ¿a quién no me ve? ¿A quién te gusta todo el café? Vida de mi vida, en mi camino, siempre pediré. Buen provecho, don Mauri. Adiós por ti. Por este corazón que me ha... Ni sé cómo se dice canción, pero bueno. Vaya gente, aprovechando. Le dían uno, este, hablando, hablando, culito, pando. Así le dían a uno antes. Ay, Mauricio, no me volteé a ver las tonteras que yo digo. Pero sí, a uno cuando es chiquito. Así me decían a mí, cuando yo andaba, que yo siempre he sido media platicona. Y me decían, y me decían a mí las primas. Vaya pues, hablando, hablando, culito, pando. Me decían entonces. Eso quiere decir de que hablando, hablando, pero haciendo oficio. No, que a veces uno, a veces usted, usted no ha visto personas que a veces usted. Cuando uno se pone a platicar con ellas, en que estén haciendo lo que estén haciendo de oficio. Dejan de, dejan de hacer el oficio. Yo hasta apenas siento, fíjense. Porque digo yo, por culpa mía, no está haciendo los oficios. En cambio yo, ahí van las máquinas, Mauri, para la calle. Ajá. En cambio, uy, ¿cómo van las latas ahí? En cambio yo, usted puede venir ahí a visitarme, pero si yo tengo un oficio que hacer. Yo platico un rato, va. Pero yo me pongo a hacer el oficio. Ajá. Yo por eso no me gusta mantener trastechucos. Así cualquier cosa, no me gusta mantenerlas sucias. Porque si no, me cae una, 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 una canillera. Una canillera es que usted está platicando, está hablando. Y la mente está trabajando y está diciendo, tengo, tengo tal cosa chuca. Ay no. Mira, que yo para no tener canillera, mejor me pongo ese oficio usted. Porque es bien feo. Ya lo he intentado yo. Y me agarran los nervios, me agarra ansiedad, me agarra depresión. Me agarra, no, me agarra esto que es así, ve. No sé si me está viendo, pero me agarra así, ve. La mediadera es pata. Bien feo, me agarra usted. Y la gente le echa de ver a uno que por qué le agarra eso. Pero más no sabe que es que uno quiere decir que, que tiene un oficio que hacer. Y yo para no estar así, mejor, mamita, quiero ver. Mejor, mamita, me pongo con todo a hacer el oficio, rapidito. Porque así ya, yo, mira, salgo a pasear, a grabar, me pongo por ahí. A mandarles algún audio o mensaje. Contestándoles mensajes de las personas, de los huéspedes o clientes, como le llame. De las casas tipo Airbnb o hotel que nosotros, o las cabañitas que nosotros alquilamos. Por 24 horas, por tres días, por un día, por lo que usted quiera. Este también, ajá, yo tengo, me quita bastante tiempo muchas cosas. Entonces, yo lo que hago es... Ese es un buen trabajo. Sí, no mantiene. Es que, no mantiene. ¿Qué necesitas de por qué? Ajá. Porque es propia. Usted es el gobierno, usted sola. Ajá. Uno es el jefe, el dueño y todo. Y uno lo administra. Hay que ir a limpiar. Ajá. No, porque una cosa es que sea dueño y... Y todos los días. Todos los días. Hay o no hay gente. Hay o no hay gente. Todos los días, mantener limpieza, las plantas, que tal cosa, que no sé qué. Que todo esté intacto. Porque lo que pasa es que, a veces, uno de la noche a la mañana le puede caer un cliente. Y uno por estar despidado de las casitas, no. Exacto. Así es que sí. Pero es bien bonito, gente. Es bien bonito. Acuérdense que las maridas de empresas empiezan así y el que no sigue la línea, fracasa. Siempre, siempre las maridas de empresas tienen, deben de mantener la calidad que ofrece. Ajá. O mejorarla. O mejorarla, exacto. Porque hay veces que uno, como que yo dijera, ah, ya tengo, este día no tengo cliente. Este día no la voy a limpiar. No, gente. Hay que mantener la calidad siempre. Porque, aunque no tenga cliente, pero que tal de repente le cae una visita y la visita dice, ah, es verdad que usted, usted tiene su negocio que alquila cabañitas o casas de campo, como le quiera llamar, o hotel, o tipo Airbnb, lo que le quiera llamar. Y la gente de la calle ve la calidad y dice, ah, esta mujer lo mantiene limpio. No hay una caramusca y nada. Eso, don Mauri, eso es lo que yo quería. Mire, que cada vez que se tipuje usted una caramusca, me la traiga a mí, nada le cuento. Eso está bien. Sí, thank you, thank you. Ay, me faltaron unos trastos. Thank you, thank you so much, don Mauri. Thank you, thank you. Aquí tengo unos trastecitos que me han quedado. Ajá. Así es que así es, gente, la vida. La vida, la vida, así es, gente. Gracias a Dios que Dios nos mantiene, nos mantiene ahí, verdad, con vida sano y salvo mientras el cuerpo pueda. Gracias a Dios. Y hay que cuidar nuestros, nuestros hogares, nuestros hijos, nuestros esposos, nuestra familia, gracias a Dios. Son los de las motos también. Son los de las motos que están pasando, Mauri. Y ahí todavía no. No es pasada ahí arriba. No, y sí pasan los carros, pero de allá los devuelven. Ajá. Ajá. Lo intentan, pues ellos intentan que ya tienen algún mandado importante que hacer, pero es de más. Recuerde que aquella bajada ya era fea. Y ahora con esto de que... No, y las calles que son de pura tierra, Mauri. Ya es un batidero que no tiene idea. Mejor no arriesgarse. Quedar a... Y va a perder el cobiar, va a perder mucho dinero por esta agua. Sí, por lo del temporal. Porque les hizo todo el trabajo que ya tenía hecho, bien bonito. Ya se lo hicieron. Pero les hizo todo allá. Capas de cemento. Es que en uno... Mides de bolsas de cemento tirado. Ajá. En unos segundos de días, todito se destruyó, gente. No vamos a creer. Así es como dice, hoy tenemos, mañana no tenemos. Por eso no hay que ser creído. Ajá. Hay que ser siempre humilde. Ajá. Siempre mantenido. Manso, pero no menso. Manso. ¿Cómo? Manso, pero no menso. A ver. Vaya. Bueno, gente. Ya don Mauri me trajo aquí... Uy, espérense. Yo miren, ya la ve los trastecitos. Más ratito que se escurran. Cuando se escurren, yo ya los me pongo a guardar donde se ponen. Y entonces ya Mauri me trajo aquí la respectiva chara mosquita. Gracias, don Mauri, que cada vez que usted se vaya... Uy, que negro saliendo ahí. Que uno, que usted se vaya a tipujar... Bien, negra estoy yo, Mauri. Deja requemada cuando me voy de turista. De turística. De viguilla turística. ¿Cómo es para los soldados? 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 Es de Mauri. Yo ni yo me miro, vos. No me dejo comer para los soldados. Yo voy a pararme, vos. Hubiera sido un buen soldado, don Mauri. Ahí me declare que los soldados, don Mauri. Vaya luz. No, no.